No puedo creer que Maulín me haya hecho eso. Él es un completo idiota. Bueno, claramente tú tuviste la culpa, porque tú lo tiraste en un acantilado. ¿Qué me dijiste? Te tóxica, es Candy. Esa tipa ya me trae re harto. Sí, literal, con tan solo que le hables se enoja. ¿Te acuerdas cuando le pegó a Pinky solo porque le agarró la mano? Oye, ¿estás bien? Oye, Maulín, ¿por qué te ves así? Oye, Maulín, ¿sabes qué me gustaría tener? ¿Y qué es? ¡Una bomba nuclear! ¿Una qué? Oye, Ulewoman. ¿Es cierto que puedes comerte lo que sea? ¡Wow, eso es genial! ¡Hey, perdedores! Knife, te dije que te esperaras. I'm sorry. Bueno, ¿alguien quiere concursar para ganar un premio? ¿Pero cuál es el premio? ¡Un viaje gratis a Hawái! ¡Eso es genial! ¡Yo no quiero! Genial, me encantaría ganar ese boleto. Bien, pero primero hay que hacer esto. ¡Suscríbete al canal!